Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y bueno, les mandamos un saludo muy grande a todos los que están del otro lado de la pantalla, que nos siguen en esta novena temporada. Mati, ¿cómo se pueden comunicar con nosotros? Bueno, se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, en Facebook nos buscan como Hiteki, ponen me gusta y allí comparten nuestros posteos, dejan comentarios. Bueno, así está toda la info que nuestra producción sube todos los días prácticamente, actualizando el contenido de todo lo que sucede en materia de innovación, tecnología y demás. También estamos en Twitter, arroba Hiteki, uno es la dirección y comienzan a seguirnos por esa red social. En Instagram nos buscan como Hiteki, ven nuestras historias, las mejores imágenes de nuestros contenidos, le ponen me gusta, pueden comentar obviamente y dejarnos allí un mensaje si lo prefieren. Bueno, también en YouTube nos buscan, así tenemos nuestro canal como Hiteki, se suscriben, le dan a la campanita para que les avise cada vez que subimos contenido y así pueden ver los últimos programas de Hiteki. Notas seleccionadas para ustedes por nuestra producción y todas las temporadas del programa donde vamos recopilando lo mejor, lo mejor de Hiteki. Y recuerden, los sábados a la hora 20 a través de Facebook Live pueden ver el programa en vivo y en simultáneo, pero también hay otra vía de comunicación que Vicky ya nos cuenta. Así es, también nos pueden mandar mensaje de texto o WhatsApp al 03492 1566 4157, ahí también se van a poder poner en contacto con nuestro departamento comercial. Y bueno, un nuevo programa con mucho contenido por delante, les recomiendo que al final no se pierdan las perlitas, porque aunque no parezca, con Mati también nos equivocamos. Las características técnicas de este robot, básicamente cada uno de sus movimientos simulando lo que es un brazo. Nosotros estamos en un sitio bastante privilegiado en cuanto a la observación en el infrarrojo. Como en otros observatorios altos en el mundo, la gente tiene que bajar, no puede estar allí. IBM presenta el primer chip de 2 nanómetros que cuadriplicará la duración de la batería del móvil. Mediante un impactante show de drones en el cielo, Nissan presentó el nuevo Kicks. Google Argentina, la compañía local del gigante informático, se encuentra ofreciendo puestos de trabajo en el país. Bien, así entonces veíamos los adelantos de este programa número 404 y a propósito arrancamos con la primera nota muy interesante, por cierto, porque en la ciudad de Rafaela, en la escuela técnica Guillermo Leman, llegó un robot. Un robot que no llegó caminando, porque es un robot industrial. Claro, bueno, hubiese sido gracioso, Mati, pero en realidad se trata de un robot que simula procesos industriales, algo que es muy útil para el aprendizaje en un colegio técnico. Y sobre eso nos cuenta más el profesor Hernán Bufa. Si te parece, Mati, compartimos la nota. Hola, mi nombre es Hernán Bufa, yo soy docente de la escuela ETP 460 Guillermo Leman, en la parte de electromecánica de quinto y sexto año, y vamos a estar hablando del brazo robótico Scarwood. Este robot se adquirió por crédito fiscal, donde el patrocinador fue la fundación del Banco de Santa Fe. Se presentó todo en 2018 y se lo pudo adquirir en 2019. Las características técnicas de este robot, básicamente, cada uno de sus movimientos simulando lo que es un brazo, codo, muñeca y demás articulaciones de un brazo humano, se logra a través de servomotores. Y de esta manera podemos realizar muchas tareas de las que hace un operario dentro de una planta. Cómo cargar piezas en una máquina, levantarla, moverla, manipularla de distintos puntos en un puesto de trabajo. Hoy en día se ven estos brazos robóticos en la industria cada vez más común y que el egresado de esta escuela sepa cómo programar o tener esa base de programación, la verdad que me parece muy importante hoy en día. Este tipo de brazo, si bien es educativo, el fin es didáctico, tiene los movimientos y la programación exactamente igual a lo que nos podemos encontrar en un brazo que ya manipula cargas mucho más pesadas que se ven en la industria. De automotriz, en la parte de paquetizado y demás, de distintas plantas, plantas lácteas que podemos encontrar en la zona, ya lo están utilizando y la verdad que es algo que es una tecnología nueva que se está aplicando cada vez más en distintos tipos de industria. Los alumnos cuando ven este tipo de equipamiento nuevo, la verdad que están impacientes por querer manejarlos y programarlos. La verdad que me parece muy útil, como dije, porque salen con esa base o esa programación que les va a servir el día que se quieran desempeñar dentro de una industria o por su propia cuenta. Los alumnos de la escuela lo pueden programar relativamente, ya con sus conocimientos, relativamente fácil, debido a que se hace por medio de una PC o también puede ser por un Josti, donde vamos marcando cada punto de esa secuencia de trabajo. En el práctico que le hacemos a los chicos, hay varios y la verdad que pasa un poco por la imaginación que tenga cada uno, pero en este caso, como teníamos un cargador de pieza y una cinta transportadora, lo que se hizo fue el simulado de que toma una pieza, la descarga de una cinta, una vez que terminó ya su labor, espera que se retire de esa pieza para poder ir y tomar otra del cargador. También se pueden realizar infinitas operaciones que va a depender del ingenio y de lo que vean en la industria que hace falta para una máquina como este tipo. Gracias a Hiteki por la visita a la escuela y siempre estar mirando la tecnología que llega a la escuela y ayudando y apoyándonos en todas estas cosas nuevas. ¡Gracias! 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 Prevengamos la segunda ola, usemos mascarilla correctamente, mantengamos la circulación de aire en espacios cerrados, respetemos la distancia social y lavémonos las manos con frecuencia. Santa Fe Provincia Continuamos nuevo bloque de Hiteki, gracias Hernán por la nota y ojalá que este robot sirva para sacar aún mejores técnicos. Sí, y también agradecemos a la escuela técnica Guillermo Alemán por compartir todos estos contenidos con nosotros, grandes amigos y parte también de la familia, así que un abrazo muy fuerte para ellos. Bueno, muy bien, y ahora nos vamos lejos, nos vamos a Salta, allí vamos a conocer el telescopio Toros, es el más alto de Argentina. Sí, así es, un telescopio que permite observar objetos muy distantes en el espacio y representa un poco un impulso a la investigación astronómica en Argentina. Y sobre eso nos va a contar más Diego García Lambas, uno de los investigadores de este telescopio. Compartimos la nota. Bueno, yo soy Diego García Lambas, soy director de un instituto del CONICET y de la Universidad de Mayate, Instituto de Astronomía Teórica y Experimental. Y pudimos concretar uno de los proyectos que es, digamos, emblemático, que es el Observatorio Toros, que está allí en el Cordón Macomba. Hay un punto muy importante que lo hace particularmente trascendente a este sitio para el Observatorio Toros y es la cantidad de noches despejadas. Nosotros tenemos datos producidos por nosotros y con los cuales confiamos totalmente en las cuales esa zona de la Argentina es el lugar con más noches despejadas en el agua. En cuanto a la altura, instrumentos posteriores a la observación óptica sería crucial para que la atmósfera no interfiriera. Así que nosotros estamos en un sitio bastante privilegiado en cuanto a la observación en el infrarrojo. Como en otros observatorios altos en el mundo, la gente tiene que bajar, no puede estar allí. Y eso hizo que no pudieran ser sitios de observación antes que la tecnología permitiera su observación en forma remota. Cuando uno habla de la operación remota, está hablando de la operación astronómica, donde uno tiene que tener la apertura de cúpula, el seguimiento de la cúpula al movimiento del telescopio. El telescopio, obviamente, que tiene que seguirlo los objetos y tiene que calarlo, o sea, tiene que apuntar a donde uno desea. Y todo eso tiene que ser realizado en forma remota. Las ondas gravitacionales son generadas por objetos compactos que hacen coalescencia y cuando no son agujeros negros, son estrellas de neutrones o estrellas de neutrones combinadas con un agujero negro, uno espera un destello y de hecho se han detectado algunos pocos destellos ya. Así que hay toda una astronomía de estas coalescencias de objetos compactos que podemos trabajar. La teoría de la gravitación de Einstein parte de la esencia que es el espacio-tiempo el que tiene toda la información de la cabedad, hay una unión entre ambas cosas. Las ondas gravitacionales salieron para todo público en enero de 2016. Imagínense, en 2012, hablar de esto, había un escepticismo enorme en la comunidad. Pensamos con el doctor Mario Díaz, que es el director de un centro de ondas gravitacionales, algo muy experimental que estaba en aquel momento en Estados Unidos. Pensamos que sería bueno ir pensando en un observatorio. Entonces empezamos a trabajar en el año 2012. Entonces nosotros nos adelantamos un poco a eso. Nosotros vamos a tener la imagen de una galaxia, lejana o no tan lejana, no será muy lejana, en la cual en algún lugar de esa galaxia, como puede ser en nuestro costado de nuestra propia galaxia donde vivimos nosotros en el Sol, hay una luz que se enciende un tiempo, ilumina bastante, ilumina por muchos millones de estrellas juntas y después se extingue. Esa detección es la que vale oro. Y digo vale oro porque los metales más pesados que el hierro, incluido el oro y el latino y demás, son producidos fuertemente en la coalescencia de estrellas de neutrópicos. Un proceso que, digamos, estaba faltando para poder entender bien la tabla periódica, o sea, la cantidad de elementos que tenía. Cuando uno está desarrollando un sitio, uno se encuentra con una montaña helada, una montaña en la cual andan las vicuñas, algún que otro caminante, y ver que allí podamos hacer un observatorio, podamos poner la tecnología, podamos poner internet, podamos tener instrumentos de última generación, es un gran desafío, un gran orgullo que lo podamos hacer como sociedad. En estos tiempos que nos sentimos tan abatidos por todas las cosas, estos pequeños logros nos tienen que llevar a pensar que tenemos todavía un camino y motivaciones para seguir estando acá y haciendo ciencia, técnica y, bueno, otras cosas también. Muchas gracias, Hiteki, por esta nota y por este espacio tan agradable para poder compartir con ustedes todo esto. Hiteki, por esta nota y por este espacio tan agradable para poder compartir con ustedes todo esto. Bien, continuamos. Gracias, Diego, y también gracias a la Universidad Nacional de Córdoba por las imágenes. ¿Con qué seguimos, Vicky? Así es, Mati, llega a nuestra sección favorita, llega a Mundo Tequi. Exactamente, aquí te vas a enterar antes que en cualquier otro lugar de todas las novedades tecnológicas que querés conocer. Lo último, lo que está en la agenda, eso que te interesa, está acá, en Mundo Tequi. Mirá. Google Argentina, la compañía local del gigante informático, se encuentra ofreciendo puestos de trabajo en el país. El motivo por el cual sucede esto es la inauguración de su nuevo centro de ingeniería y servicios para brindar soporte en la nube a empresas, tanto locales como globales. Google ha estado presente en Argentina desde hace más de 14 años y mediante una estrategia global de la compañía se impulsó un crecimiento a gran escala del equipo de soluciones en la nube de Google Cloud para contribuir a la transformación digital del país. Debido a esto, es que anunció que se contratará personal calificado para ocupar las nuevas posiciones en el centro que brindará soporte para la implementación de soluciones de migración de data centers, big data, analytics e inteligencia artificial. Eduardo López, presidente de Google Cloud Latinoamérica, expresó que Argentina es un mercado relevante para el crecimiento del negocio de nube y que hay talento local para poder llevarlo a cabo. Actualmente, la empresa cuenta con 285 empleados en el país, pero busca aumentar el personal a través del crecimiento de Google Cloud, solicitando personal con estudios en los campos de ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas, además de un manejo de inglés fluido y experiencias previas en proyectos de infraestructura, desarrollo de software o gestión de operaciones de productos. Se habla de un salario base promedio de 145 mil pesos mensuales y toda esta iniciativa de Google se suma a los ya existentes programas de capacitación sobre Cloud On Board, el evento anual y gratuito orientado a desarrolladores interesados en expandir sus conocimientos. Fuente, el SKU. Prevengamos la segunda ola, usemos mascarilla correctamente, mantengamos la circulación de aire en espacios cerrados, respetemos la distancia social y lavemonos las manos con frecuencia. Santa Fe Provincia IBM presenta el primer chip de 2 nanómetros que cuadriplicará la duración de la batería del móvil, un avance significativo que dará un paso importante en lo que respecta al rendimiento y la eficiencia energética. Día a día, la tecnología avanza a pasos agigantados y a medida que lo hace, aumenta la necesidad de ir optimizando todo aquello que utilizamos. En esta era de la inteligencia artificial, el internet de las cosas y la nube híbrida se vuelve indispensable en la necesidad de contar con procesadores que ofrezcan un mayor rendimiento, en conjunto con una mayor eficiencia energética. La manera de conseguir esto es a través de la miniaturización de los chips, algo que puede conseguirse mediante el aumento de número de transitores en los microprocesadores. Concretamente, el nuevo chip IBM viene a satisfacer esta demanda. Este procesador de 2 nanómetros, desarrollado con la tecnología de nanoplacas de IBM Research, puede albergar hasta 50.000 millones de transitores en una superficie del tamaño de una uña, ofreciendo a los diseñadores cambios innovadores a nivel de núcleo, mejorando las capacidades de las cargas de trabajo. A diferencia de los chips actuales de 7 nanómetros, el chip IBM se destaca por una optimización sustancial del consumo de la energía, el cual podría observarse claramente con los teléfonos móviles, los cuales podrían cuadriplicar la duración de sus baterías. Fuente Computer Hoy Fuente Computer Hoy Muñoz Electrónica Computación, Videojuegos Tradición desde 1938 San Martín, Esquina Pueyrredón Rafaela Mediante un impactante show de drones en el cielo, Nissan presentó el nuevo Kicks. Con esta audaz y colorida presentación, el 25 de febrero pasado, dio a conocer en el Jockey Club de San Pablo, Brasil, el nuevo modelo de Nissan. La presentación llevada a cabo con drones fue un evento sin precedentes en Sudamérica, montando un innovador espectáculo de 400 drones que llevaron a cabo una compleja coreografía de 13 minutos, resaltando los aspectos principales del vehículo. Inspirada en la actitud y personalidad del nuevo Nissan Kicks, la presentación del cielo fue programada al estilo de una composición musical, metafóricamente hablando, en donde cada drone contó con su propia partitura, es decir, un plan de vuelo específico que determinaba su posición exacta dentro de la armonía general. La funcionalidad que tuvo cada drone fue la de cumplir el rol de pixel e ir modificando los colores en base a las imágenes que dibujaron la noche de San Pablo. Esta atrapante presentación fue transmitida para todo Brasil vía streaming y estuvo a cargo de Dronicios, la reconocida empresa francesa que para la realización de este show, movilizó 10 personas y media tonelada de equipamiento para poder llevarlo a cabo. Fuente Infobae De Black Sheep, barbería. Diario La Opinión Ariel Albrecht, sistemas de sonido e iluminación Bien, volvemos de este impresionante mundo tech y con unas notas increíbles, impresionantes. Bueno, con el show de drones casi se olvidan de la presentación de la nueva Kicks de Nissan. Sí, así es. Y bueno, también agradecemos a la gente de IBM por haber pensado en estas impresionantes baterías. Bueno, y todos los interesados que quieran laburar en Google, este es el momento, muchachos, manden currículum porque hay muy buenos sueldos. Exactamente. Muy bien, vamos a una pausa, ¿te parece? Sí, Mati, cómo no, ya volvemos. Electro Insumos Sociedad Anónima Bueno, muy bien, estamos llegando al final de nuestro programa. No se olviden de ver las perlitas de hoy porque hay contenido para rato. Sí, así es. Bueno, aprovechamos para mandarles un saludo muy grande a nuestros amigos de Drones VIP de Benavides, provincia de Buenos Aires. Un abrazo muy fuerte para ellos. También le quiero mandar un saludo muy grande a Dani Farías, un gran seguidor. Gracias por los mensajes, Dani. Bueno, espero que esté siempre del otro lado para compartir con nosotros toda la información sobre tecnología, innovación, desarrollo, todo lo que te gusta. Bueno, muy bien, como siempre les decimos, la tecnología es importante, pero no es todo. Hay que hacer un combo con la vida, ¿para qué? Para ser un poco más felices. Nosotros nos despedimos. Hasta la próxima semana. Esto fue... ¡Hi Techie! ¡Dale! ¡Sí! ¡Quedó baro! Por lo menos una vez. Te quiero contar que mi hermano vales con la técnica. Muy buena escuela. Posta que sí es buena escuela. ¡Dale! Increíble. Estaba esperando el chiste yo. Entonces no. Vicky. Y dale. ¿Cómo el pego yo? ¡Qué rápido que fui! Yo no te digo nada. ¡Dale! Ah, venimos bien. ¿Cada cual en su casa? ¡Ah! ¡Claro! ¡Está todo cronometrado! ¡Dale! Yo, disculpame, pero estuve 15 minutos antes, ¿eh? Vamos, ¿qué? Tendríamos que haber grabado a las 4. Pasillo que nos conduce a la nada misma. ¡Uuuu! ¡Dale! Había cosas también más lindas que la comida. Voy a hablar con el sindicato. ¿De qué está hablando? Hoy es la primera vez que lo veo en mi vida, te lo juro. ¡Dale! ¡Qué bien! ¡Qué para vos! ¡Qué para vos! Gracias, Hernán, por la nota. Bueno... Una producción de Multimedio GS. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!